El gobierno de México se habría comprometido a entregar a un poderoso narco a cambio de 100 fuegos. México se habría comprometido a arrestar a un líder de un poderoso cártel del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra un exsecretario de Defensa mexicano, dijo a Reuters una fuente de alto nivel del gobierno mexicano. Estados Unidos abandonó el caso contra el general retirado Salvador Cienfuegos esta semana, citando consideraciones de política exterior sensibles e importantes que superaron el interés en perseguir los cargos. México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial, dijo la fuente, quien solicitó el anonimato, por no estar autorizada a declarar sobre el tema, antes de agregar que el delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos. Daniel Millán, portavoz del canciller mexicano Marcelo Ebrard, dijo a Reuters que lo que acordamos fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país. Agregó que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel. Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar y remitió a Reuters a declaraciones anteriores que decían que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas. El gobierno mexicano no ha aclarado cómo surgió el plan para traer de vuelta a Cienfuegos a México, ni cuándo solicitó su regreso. La fuente, junto con otro funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron que Ebrard propuso primero retirar los cargos contra Cienfuegos en una llamada con Ebrard a principios de noviembre. Reuters informó a principios de este mes que Barr habló con Ebrard para tratar de reducir las tensiones por el arresto. Ebrard confirmó esta semana dos llamadas con Barr, una en octubre y otra el 6 de noviembre. Las propuestas son del fiscal general Barr durante una llamada de noviembre, sostuvo la primera fuente. Millán dijo que México solicitó que se retiren los cargos en Estados Unidos contra Cienfuegos, pero no pudo confirmar cuándo o si la solicitud ocurrió antes de la llamada del 6 de noviembre. Un portavoz del Departamento de Justicia no pudo comentar sobre las conversaciones. Uno de los funcionarios, junto con otra fuente del gobierno, aseguraron que la administración del presidente López Obrador pudo haber planteado trasladar la investigación de Cienfuegos a México antes de que Barr lo sugiriera en la llamada. No quedó claro de inmediato a través de qué canales se habría hecho la solicitud. Otras tres fuentes gubernamentales mexicanas dijeron que México solicitó que Cienfuegos fuera devuelto para enfrentar la justicia en su país. No especificaron cuándo se hizo la solicitud. Estados Unidos llevó a Cienfuegos de regreso a México el miércoles, luego de que una jueza de distrito retirara los cargos en su contra a pedido de Barr. Según el acuerdo, ahora será investigado en México. La decisión de liberar al exfuncionario de defensa mexicano, de mayor rango jamás acusado en Estados Unidos de colusión con un cártel, provocó conmoción en la comunidad policial estadounidense y provocó la ira de los exagentes de la Administración de Control de Drogas, DEA. El arresto de Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre fue el resultado de una investigación de varios años que utilizó escuchas telefónicas para rastrear a una figura militar apodada El Padrino por traficantes de una facción del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Los investigadores concluyeron que El Padrino era Cienfuegos y que había ayudado al cártel a mover toneladas de narcóticos, el militar se ha declarado inocente de los cargos. El gobierno mexicano, enojado por no haber sido advertido sobre la investigación, elogió el regreso de Cienfuegos como un logro diplomático y una victoria para la soberanía de la nación. Ebrard y el presidente López Obrador han negado especulaciones de que la decisión de regresarlo estuviera vinculada a la negativa del mandatario de reconocer hasta ahora a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una medida que López Obrador ha dicho era políticamente prudente. Ni la oficina del presidente López Obrador ni la DEA respondieron a una solicitud de comentarios de inmediato. El interés más amplio. El año pasado, tras la condena en Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán, el líder más conocido del cártel de Sinaloa, la atención se ha volcado hacia su rival, el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, encabezado por Nemesio, el Mencho o Ceguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa. El cártel de Sinaloa es dirigido por Ismael Elmayo Zambada y los hijos de Guzmán vienen tomando un papel cada vez más preponderante. La DEA ha señalado a ambos cárteles como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo es un poderoso opioide sintético que a menudo se mezcla en el mercado negro con heroína o analgésicos farmacéuticos de dudosa procedencia. Es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos. No estaba claro por qué VAR optaría por renunciar a un caso tan importante. México ha trabajado anteriormente en estrecha colaboración con Estados Unidos para perseguir a los principales capos de la droga, aunque con el presidente López Obrador la estrategia de seguridad se ha enfocado en reducir las tasas de homicidios. Un funcionario mexicano dijo que no se podía considerar que la captura de un capo fuera un requisito vinculante, dado que tales capturas dependen más de la buena voluntad del gobierno, incluida la suerte y el trabajo de inteligencia a largo plazo. Sin embargo, la DEA ha dicho durante mucho tiempo que México podría hacer más para atrapar a los capos del narcotráfico. Si bien la administración del presidente saliente, Donald Trump, prometió debilitar a los cárteles mexicanos, hubo pocos arrestos de alto perfil en los últimos cuatro años antes de la captura de Cienfuegos. El trabajo diplomático del gobierno de México. No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad, dijo el miércoles pasado desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa matutina dedicada exclusivamente al tema y de casi dos horas de duración. El presidente había criticado la detención en Estados Unidos porque ejemplificaba la injerencia externa de la DEA en México. Por ello, para el mandatario, este fue un acto de diplomacia con intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores al reconocer que se intervino por la reputación del ejército y evitar que sin pruebas se socaven nuestras instituciones. AMLO y Ebrard apuestan a dar un ejemplo de no impunidad con Cienfuegos. En la conferencia matutina del día jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que retornar a Salvador Cienfuegos a México obedece a la defensa, no de una persona sino de un principio. Para México no existe el escenario de la impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario de la defensa que se ha retornado a México y luego no hacer nada sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. ¿Qué defiende México? Un principio, aseveró Ebrard. Agregó que Cienfuegos será sujeto a una investigación en México, para lo que se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya no está sujeto a un proceso de investigación, dijo. Además consideró que en la intervención de las autoridades estadounidenses sobre este caso existen dos caminos. O se repara esa relación que existe entre ambos países, o nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló, reconociendo que se puede interpretar que se está dando impunidad, porque el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional con el priista Enrique Peña Nieto, durmió anoche en su casa. El mandatario llamó a los mexicanos a tener confianza, ya que él y su equipo tienen el compromiso de no fallarle al pueblo, ya que todos los casos pendientes heredados de injusticias se van a ir atendiendo y aclarando, pues ya no es lo mismo en su gobierno. Lo que pasa es que cuesta trabajo que se acepte que las cosas ya no son iguales. Yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente. Si se da un caso como el del general Cienfuegos, se puede interpretar que ya estamos como los gobiernos anteriores, protegiendo o llevando a cabo una justicia selectiva, pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos. Se aplica la ley por parejo, aseguró. Asimismo consideró que así, como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos, ya que es una gran injusticia el juzgar a inocentes y por ello la necesidad de que la autoridad competente lo aclare. No porque se trata de agencias o de instancias judiciales de otros países, ya. Ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia. Esto se fue creando porque no estaban a la altura de las autoridades de México. Y se fue creando esa idea de que allá sí y aquí no los castigan, entonces ahora es distinto, ya hay un cambio, dijo. El mandatario volvió a mencionar que sería la Fiscalía General de la República, FGR, la que se encargue de confirmar si se puede o no juzgar al general. Reiteró que no se amenazó a ningún agente de corporaciones extranjeras con expulsarlos del país y que lo único que se hizo fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.